Hola, 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 gracias por estar aquí, bienvenidos, mi nombre es Johanna, este es un día con Johanna y estamos empezando Joktubre o Joktober, el día de hoy les traigo un video de decoración de Halloween de las chimeneas de las casas, ya saben que Halloween aquí es una de las festividades que más se celebran en los Estados Unidos y la gente bota la casa por la ventana, no solamente se decora adentro pero también afuera, así que les traigo este video para darles algunas ideas de cómo decorar su casa si ustedes quieren decorarle tal cual he celebrado aquí, no importa que no vives en los Estados Unidos, de todas maneras aquí te traigo unas ideas geniales. Y si aún no te has inscrito por favor te invito para que te suscribas a mi canal, tengo videos todas las semanas y tenemos temas de todo, decoración, de familia, de hogar, de fertilidad, de adopción y muchísimas sorpresas más. Es un canal familiar, un canal bien variado, hecho para la mujer, hecho para el hombre, de corazón, de mí para ustedes, para compartir las cosas de familia, ¿verdad? Todos tenemos que apoyarnos de una manera u otra porque ser adultos no es nada fácil. Gracias. 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 No olvides dejarme un comentario para ver qué otro tipo de videos quieres ver. Y nos vemos en unos días o la próxima semana, no sé, con un próximo video. Y si quieres saber cuándo pongo videos, pues prende esa campanita para que te notifique y no te pierdas ni un solo video. Muchas gracias. Yo soy Joana. Bye, bye. Chau.